¡Vámonos ahí! ¡Fania 97! Y mira nada más Es el grupo Los Gitanas Para todos aquellos Que piden perdón ¡Suéltale chamato! ¡Fan, fan, fan! ¡Te pido perdón! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Animo, señores! ¡La paña, papi, la paña! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, desalineado Para la tía, loco y voto Para marcha, siempre desalineado Ni niña sin amor Seguí, maridosa ¡Cienta! Amiga, no me estáis siete Mi compadre Geo Y su esposa Leana Flexi, manía Para nenes de sabor Y sus buenos corazones Para Rosa y Juan y Yali El famoso chica Para lebra, pinochino y el dieguito ¡Cienta! ¡Cienta! Amiga, no me estáis siete Colocas, 13 de guasones Y caballos chocos ¡Cienta! Noventa y siete Para niños, somos de Rosa Mena Su precioso Macías La bala Sopultepe Para la bala que marca Que regresé de Chocas Para el famoso Cristian y su amor Fonse Para mi hermosa Boque Para mi hermosa Boque Para mi hermosa Boque Las cámaras todos somos uno solo para el mundo somos la Susi y no miran ni la onda la mala de Zacatepec impresionante onda roja